En 2018 logramos que estudiantes del litoral pacífico accedieran a educación superior en la Universidad de los Andes. ¡Valante Pacífico! En 2019 beneficiaremos a los jóvenes de nuestra costa caribe. Para romper la desigualdad necesitamos que el talento del Caribe se fortalezca con educación. W Radio, Universidad de los Andes, Universidad del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana C de Montería, Universidad Tecnológica de Bolívar. Unidas para que entre todos rompamos la desigualdad con educación. ¡Únate con tu nación a Palante Caribe!